Música Hola familia y amigos bendiciones en el nombre poderoso de Jesús Mi nombre es El Melarana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan XXIII Quiero agradecer a mi hermano Noé Martínez la invitación que me hiciera para dar un testimonio en su canal Huella Católica Bueno pues con gusto voy a cumplir la exhortativa y la invitación que mi hermano me ha hecho desde El Salvador El Pulgarcito de América Bueno si esto sirve para dar testimonio del amor de Dios pues con mucho gusto Y que esto pueda ayudar tal vez a la conversión de muchos y al llamado de Jesucristo También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirá mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor Bueno aquí mi testimonio mis queridos hermanos pues resulta que yo conocí a mi esposa en el año 1997 Tengo pues 23 años de vivir con ella Recientemente como muchos dieron cuenta hace aproximadamente una semana pues nos casamos por la iglesia católica Bendito sea Dios a él sea la gloria Tengo con mi esposa tres lindos hijos, tengo una hija de 21 años de edad Tengo un niño de 19 años y también tengo una niña de 11 años Son tres hijos, bellos hijos que Dios me ha regalado con mi esposa Como ya dije la conocí en el año 1997 Tengo 23 años de convivir con ella Y pues yo la conocí siendo adventista del séptimo día Mi esposa se congregaba en la iglesia central en la capital de Guatemala Está cerca de lo que es el Hospital General San Juan de Dios Está por ahí por la segunda avenida, la zona 1 En la zona central de la capital guatemalteca En algunas oportunidades pues yo la acompañé a la iglesia Al templo que está ahí Parece pues que tiene como dos niveles Con un palco de lujo en la parte de arriba Y pues ahí hoy en las prédicas Las personas que pagan un poquito más de diezmos Que dan diezmos y que dan ofrendas Y bueno la estuve acompañando Mi esposa se congregaba En lo que era la iglesia adventista del séptimo día Quiero decirles que toda la familia de mi esposa Son adventistas del séptimo día Mi suegro Que en paz descanse Pues él era adventista del séptimo día Y antes que la familia de mi esposa Él ya había tenido una primer familia Que son como siete u ocho hijos Todos son adventistas Luego la segunda familia pues es la de mi esposa O sea mi esposa y con mi esposa Son pues muchos más hermanos Yo creo que son como diez o once hermanos Que igualmente son adventistas O sea las dos familias Son adventistas del séptimo día Y pues mi esposa ahí se congregaba Fue bautizada en la iglesia adventista Como un rebautizo Porque realmente ella pues ya era bautizada católica Pero el señor mi suegro Es el que era adventista Y dice ella pues que le enseñó la biblia a mi suegra Y la convenció Le enseñó la verdad Porque los mandamientos dice pues Guardar el sábado Y así fue como él sacó a mi suegra Y pues la sacó de la iglesia Y se la llevó a la iglesia adventista Así que todos practican lo que es el adventismo del séptimo día En algunas oportunidades como yo les dije Pues me llevaron Trataron de evangelizarme Yo pues en ese tiempo No era un católico practicante Era bautizado Sí Iba de vez en cuando a la iglesia A una misa Pero allá como decimos en Guatemala Cuando se muere un burro O sea no era yo practicante De mi fe católica Y desconocía mucho también De mi fe No tenía el mismo conocimiento que tengo ahora Aunque mi padre En paz descanse Rodolfo Neri Arana Oliva Fue mi catecista Y cuando yo recibí pues mi primera comunión Cuando yo era un niño Y bueno Tenía cierto conocimiento de la fe Pero no el conocimiento que tengo ahora Así es de que yo en el 2001 pues Empecé a viajar a Estados Unidos Dejé a mi familia sola en Guatemala Y bueno Pero les quería contar que antes que yo viajara a Estados Unidos Pues me quisieron ingresar a lo que es la secta adventista El séptimo día Me enviaron un par de pastores A decirme del sábado Y yo pues en mi poco conocimiento Les dije pues que todo eso Los mandamientos eran para los judíos Que nosotros teníamos los mandamientos de Jesucristo Fue así pues que ya de una larga discusión Me dijeron que iban a llegar otro día Con el verdadero pastor Porque ellos eran pues estudiantes No eran pastores graduados Bueno Les dimos una fecha Les di un miércoles Pero ya nunca llegaron Entonces Después Yo viajé para Estados Unidos Con una visa en el 2001 Y dejé a mi familia pues en Guatemala Obviamente Mis niños mayores Los dos primeros ya Ya pues estaban Estaban un poquito más grandecitos Aunque el segundo Pues cumplió un año En mi primer viaje A los Estados Unidos Estando yo lejos Pues mi esposa los bautizó En la iglesia adventista Del séptimo día En la iglesia central Y este Bueno Solo me contó que los iba a bautizar Pero como les digo Yo dije pues Ella anda en cosas de Dios Y es mejor que anda en cosas de Dios Y no en cosas del mundo Pues está bien Ok Como que no me importaba Aparte pues yo andaba En las cosas del mundo Si trabajando pues un poco Pero también Tomando Me gustaba tomar Y también Era un poquito enamorado Andaba con las chicas Y todo eso Pues era un poquito malo Y yo no estaba pues Realmente cerca de Dios Como he estado ahorita Los últimos cinco años Bueno Los niños fueron bautizados Los tres en la iglesia adventista Mientras yo estaba lejos En Estados Unidos Después de todo Cuando yo me vine pues La última vez para Estados Unidos Después de varios viajes Con una visa El último viaje que hice Fue en el dos mil dieciséis Me tocó que viajar De manera ilegal Por primera vez Por cuestiones De fuerza mayor Pues estaba siendo Amenazado De muerte Tras el asesinato Del último De mis hermanos O sea Mi hermano menor Que es el tercero De los muertos En mi familia Pues en mil novecientos ochenta y uno Asesinaron a mi padre Y en el año noventa y siete Pues asesinaron también A mi hermano menor Y en el dos mil dieciséis Pues fue el último De mis hermanos Y derivado De este último asesinato Esta gente Pensó que yo estaba Dando A colaborando Con la justicia O algo por el estilo Y empecé a recibir amenazas Me tuve que venir Pues de mojado A este país Y es así como Estamos por aquí Recibiendo las bendiciones De Dios Así es de que Mi esposa también Vino y viajó Con los niños Hace aproximadamente Dos años Una bendición De Dios Que entre Muchos Pues se les aplicó La tolerancia cero De Donald Trump Y la verdad Pues de que Fuimos bendecidos Ya que Después de dos meses De separación Que fue un poquito Duro para mi Una etapa Difícil Sentí que a mis niños Los habían secuestrado Pero al final Pues Dios nos dio la victoria Me dieron a mis hijos Luego posteriormente Me dieron a mi esposa Y ya pues Estando mi esposa aquí Ellos me acompañaron A la misa Yo ya tengo Pues cuatro años Y ya más de cuatro años De estar perseverando En el Señor Conociendo la Biblia Estudios teológicos Y siendo pues Ministro Extraordinario De la comunión Incluso Y también Catequista Ahora pues Estamos enseñando Un poco En las redes sociales Y tratamos De llevar el evangelio De predicar Y pues llevamos Una especie De apostolado Así es de que Ellos vinieron Y estando pues Acompañándome a la misa Mi esposa Ha oído Cuando yo he grabado Los videos Me ha acompañado Siempre en la misa Ha guardado referencia En la misa Perdón Respeto Ante todo Cosa que algunos Católicos No lo hacen Después pues Yo les fui platicando Y de ahí Quedamos que Bautizamos a los niños Ella me dijo Los niños Están bautizados Si pero Mandamos a traer A Guatemala Los certificados De bautismos Y aquí pues Dos sacerdotes Nos dijeron Que no era Válido el bautismo Toda vez que Estaban bautizados Únicamente en el nombre Del señor Jesucristo Y no en la Santísima Trinidad Como Jesucristo Manda en Mateo 28 19 Ya le hablamos Le explicamos Y fue un poquito duro Pero al final Ella lo aceptó Y los niños pues Fueron bautizados El año pasado Para la Pascua En la Santa Madre Iglesia Católica Ella siguió Perseverando conmigo En la misa Me acompaña Todos los sábados A la misa De las 7 que tenemos Y bueno Recientemente pues Como todos vieron Yo lo transmití en vivo Ella ha ido escuchando Ella sabe que Ha entendido Que la Iglesia Jesucristo Es la Iglesia Católica Y luego de algunas pláticas Después del bautismo De los niños El Espíritu Santo La tocó grandemente Y ella aceptó Casarse conmigo En la Iglesia Católica Así es de que Nosotros nos casamos Ahorita el jueves 19 de febrero Nos casamos Por la Iglesia Y esto ha sido Una bendición Para mí Ya que Pues por dos años No pude tomar El cuerpo de Cristo Ya que no estaba En plena comunión Con Cristo Con Dios Y pues la Iglesia Me lo prohíba Me lo prohibía Perdón Y era pues Para mí un poquito duro Ya que El sacramento De nuestra fe Realmente La comunión Y yo no estaba Bien con Dios Porque no podía Comulgar Pero algo muy bonito Aconteció Después del bautismo De los niños El Espíritu Santo La tocó a ella Después fuimos Con mi sacerdote A algunas charlas Eso ayudó mucho Ella Él explicó Pues como Jesucristo Había fundado Una Iglesia Qué significan Los sacramentos Y fue entendiendo Muy muy Pero muy bien Y fue así pues Como dio su último paso Y dijo Ok Compremos los anillos Y nos casamos Por la Iglesia De Jesucristo Y es así como El jueves El miércoles Perdón Déjenme ver El 19 de febrero Fue un miércoles Sí perdón Fue miércoles 19 de febrero Hace aproximadamente Una semana y media Y pues nos casamos Por la Iglesia Yo lo transmití en vivo Y pues ahora Estamos muy contentos Estamos felices Y este es un testimonio Del amor de Dios Como el Espíritu Santo Pues toca a las personas Quiero decirles Que hace dos años Yo le dije a mi esposa Mira Tal vez Nos podemos casar Aprende la doctrina De la Iglesia Porque Pues tu doctrina Aunque es de Cristo Y creen en Cristo Pues tiene doctrinas falsas Y era un poquito De conflicto Pero no quise entrar Mucho en eso Para no pues Pelear por la fe Realmente yo no podía Pelear por la fe Por mi esposa Y era Es mi esposa Y la madre de mis hijos Total es de que Dios También me dio entendimiento Me dio sabiduría Y poco a poco Pues fui platicando con ella Y fue así pues Como al final Ella Terminó Aceptando Casarse conmigo Por la Iglesia Entonces Ah pero lo que les quería decir Que hace dos años Cuando ella vino Me dijo que el no comulgar Era una decisión propia Del sacerdote Y no Porque Cristo lo mandara Y que no Le dije yo Es pecado Porque nosotros Nosotros estaríamos pues En lo que es Un Estaríamos pues En adulterio O estaríamos en Fornicación Uno de los pecados Que nosotros tenemos Estar prácticamente Tal vez no en adulterio Pero si en fornicación O sea Estamos como Amancillados Porque Aunque si estábamos Casados por varios años Por lo civil Ante los hombres No estábamos casados Ante Dios Tuve que explicarle eso Y entonces Ella me dijo esto Y no se me olvida Pues nunca más Pues nunca Eso nunca va a acontecer O sea pues La única forma Que yo pudiera tomar El cuerpo de Cristo Era casarme Por la Iglesia Católica De lo contrario Yo no podía comulgar Porque no estaba En plena comunión con Dios Y ella me dijo Pues entonces Nunca Nunca en la vida Vas a comulgar Porque yo nunca Me voy a casar Por la Iglesia Católica Contigo Pero para Dios Sea la gloria Y la honra Pues el El 19 de febrero Nosotros nos casamos Por la Iglesia Católica Y ahora pues Yo estoy en plena comunión Con Dios Y ella pues Está Tocada Por el Espíritu Santo Así que yo tengo A mis hijos Por ahí El hermano Les va a pasar Unas fotos Un video Y pues Van a ver Como Los niños Pues fueron bautizados Como Jesucristo Manda Y como Mi esposa También Se casó conmigo Por la Iglesia Católica Y ahora pues Estamos llenos de bendición Estamos muy felices Estamos recibiendo Bendiciones Del cielo Realmente hasta ella misma Se queda admirada Que estamos recibiendo Bendiciones del cielo Y vienen más bendiciones De Dios Y por Yo confío Que el Señor Nos va a seguir bendiciendo Y yo estoy muy agradecido Con Dios Por todo lo que ha hecho Mi vida Porque Dios Ha salvado Mi vida Porque Cristo Me ha llamado Para ser su soldado Para ser su guerrero Para defender Su doctrina Para defender Su santa iglesia Así que este es Un Pues testimonio Y lo hago Pues No por fama Sino para Que mucha gente Se dé cuenta Que cuando el Espíritu Santo Dice Esto vas a hacer Se tiene que hacer Cuando Dios dice Yo te mando A hacer esto Uno no se puede negar Porque Dios es el que nos está dando la orden No nos podemos negar A hacer la voluntad de Dios Así que le repito nuevamente Lo que dice pues Y se cumple Es una profecía Que Jesucristo dice En Juan 10 16 También tengo Otras ovejas Que no son de este redil Aquellas también debo traer Y oirán mi voz Y habrá Y oirán mi voz Y habrá un solo rebaño Con un solo pastor Así que este es el testimonio Que mi hermano me pidió Con gusto Hermano aquí está Y humildemente yo lo hago Para que esto pues sirva Para muchas personas Y que pues alguien Oiga la voz de Cristo Y regrese A la casa Nosotros los católicos Hermanitos Los esperamos No importa en que secta estés Pero nosotros te esperamos Con los brazos abiertos Jesucristo te espera En el santo sacramento Del altar Así que regresa a la iglesia Porque el banquete De Cristo Te está esperando Jesucristo te espera En la santa eucaristía Vuelve A la santa madre iglesia Donde están Los siete sacramentos De salvación Bendiciones para todos Mis hermanos Y bendiciones para usted Hermanito Noé Martínez A todos Los que Ven Y siguen Este canal de huella católica Que Dios los bendiga A usted Y su respectiva familia Bendiciones En el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Amén Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.